Hombre, Nacho, aquí digamos muy preocupado con esta situación. La gran pregunta que tengo ahora es, ¿quién quiere torcer las elecciones en Medellín? ¿Quién se quiere robar estas elecciones? Usted inició hace bastante tiempo con este proceso de darse a conocer, recoger firmas. Ya son varios meses. ¿Cuántos meses? Nueve meses, Nacho. Nueve meses. ¿Cuántas firmas recogió? Hombre, yo recogí 130 mil firmas. Sí. Validé con mi equipo técnico y validamos 112 mil. Sí. Las entregamos a la registraduría y ahora nos salen con el cuento chimbo de que no se validaron sino 28 mil 500. Una cosa absurda e inentendible. ¿Cuál fue el proceso que hicieron al interior de su grupo de trabajo? Porque hemos visto que otros candidatos han pasado menos de 100 mil. 90 mil, 100 mil, 110, aquí hay varios casos y no les ha pasado eso. ¿Usted cómo hizo el proceso? ¿Cómo las validaron? ¿Cómo las validaron? ¿Y qué consistieron? Digitamos cédula por cédula y entramos al censo electoral y entramos a la policía y a la registraduría una por una y nos dio 112 mil. Y ahora la registraduría, el último minuto, faltando dos días, nos dice que las firmas no están. Rodolfo, le tumbaron el 70%. No, el 90%, Nacho. El 80, 90%. O sea, el 90% de las firmas que usted recogió, según la registraduría, son malas. ¿Cómo le parece? Ah, hágame el favor. Rodolfo, usted dice que quieren torcer las elecciones. Torcer y robar las elecciones. ¿Por parte de quién es esto, cómo es que la están torciendo, de acuerdo a lo que usted nos dice? Hombre, pero es que uno no entiende cómo es posible que después de haberse llevado a cabo un proceso técnico bien elaborado de nueve meses, vengan a decirle a uno que el 85, 90% de las firmas están malas. Eso se ve que es una mano oscura que está detrás de esto, Duber. Como yo no tengo padrino político, no tengo maquinaria política que me respalde y no pertenezco a ninguno de los dos bandos enfrentados, entonces simplemente allá mandan, dan la orden y le tumban a uno el trabajo honesto y cívico que viene haciendo. Lo que usted menciona y le dice a Duber, de todas maneras, es muy delicado. Y vuelvo y le repito, torcer, robar. ¿Quién es el interesado en robarse las elecciones? Hombre, eso me gustaría saber a mí, mi estimado José Fernando, porque resulta que nosotros en esta campaña no hemos tenido sino enemigos. Me inventaron el cuento chimbo de que yo era uribista, el cuento chimbo de que yo era quinterista. Por ahí anda rodando un video imputándome falsamente que yo dice que soy el de Quintero. O sea, pero no les bastó con eso, sino que ahora se meten con lo más sagrado de la democracia y es el derecho de la gente de participar en unas elecciones. Hermanos, si me quieren ganar, gánenme limpiamente, pero no me hagan estas trampas. ¿A quién les sirve esto? Es que mire, José, esto es tan complicado que cualquiera de los dos bandos enfrentados, es decir, los de la extrema derecha con Federico o los de la extrema izquierda con Quintero, ambos les conviene que John esté en la mitad del juego, porque lo que ellos quieren es enfrentarse sin una oportunidad o alternativa que no tenga vínculos con ellos, una alternativa cívica, una alternativa sin maquinarias y sin jefaturas políticas. Usted acaba de hablar de bandos, extrema derecha, extrema izquierda. ¿De qué bandos sospecha usted? Por eso le digo, a cualquiera le sirve que Rodolfo Correa no esté en las elecciones porque hoy yo soy el único obstáculo que tiene la polarización en esta ciudad, porque nosotros hemos venido defendiendo claramente una campaña limpia, una campaña que no sea de odios, una campaña que no destruya la ciudad y una campaña que no le entregue la alcaldía ni al petrismo, ni al uribismo, ni al quinterismo, ni al fiquismo. ¿Cómo? Una campaña que está defendiendo un gobierno que le sirva a la ciudad, una campaña que está defendiendo un gobierno técnico y una buena gerencia. Eso es lo que estamos promoviendo nosotros. Entonces uno no entiende estas personas que hay tantos y que tienen tantos intereses oscuros en que hasta capaces de mandarle a robar las firmas a uno en la registraduría.